¡Muy bien! ¡A ver, tengo un ejército de gatos listo para atacar la torre! ¡Ay, qué es esto! ¡Ay, son unos gatos mutantes! ¡Están bien chistosos! ¡A ver, mira! ¡Ay, ese es un gato como robótico! ¡Tiene armadura! ¡Hasta ahorita ha soportado muy bien su armadura! ¡Ah, mi gato robótico! ¡No, ya me lo van a destruir! ¡Le quitaron su armadura! ¡Malditos mugrosos apestosos! ¡No! ¡Ay! ¡Pobre gato! ¡No! ¡Me lo destruyeron! ¡Oh, pobre de mi gato! ¡Ya, ya no! ¡Ay, a ver, ahora sí ya envié todo mi ejército de gatos! ¡No creo que me ganen ante esto! ¡Bola de mugrosos sucios! ¡Ay! ¡Mi ejército está siendo destruido muy rápidamente! ¡No! ¡No, voy a... ¡Ay, ya perdí otra vez! ¡Uy, está muy difícil este juego!